Bueno, segunda entrega de Gambito del Centro, aquí en Ángeles Globalizado, vamos a ver un poco lo que pasaba en 1896 en Nuremberg, en Alemania, en donde tenemos el Gambito del Centro, nuevamente, pero Winauer ante Steinitz, Winauer de blanca, Stein de negras, Winauer saben quién es, el de la variante francesa, variante Winauer, quien de alguna forma puso su nombre a esa reconocida defensa, Dama E3, Caballo E3 y Caballo E3, alfil 5 Steinitz, alfil 2, enroque, enroque largo y torre 8, lo que les decía en el video anterior, la variante principal, alfil AC4 ahora, y acá viene un error de Steinitz que elimina el caballo porque se deja seducir con la captura del peón de 4, pero ustedes van a ver qué es lo que pasa ahora, es un error evidentemente, alfil por, caballo por peón, y Dama E4, sale obviamente de la columna donde está la torre enemiga, vuelve el caballo, desarrolla a 3 también, y peón 3 Dama, el negro tiene peón de más, pero si bien el módulo da igualdad entre humanos, esto se va a notar ya, que la ventaja se va a ir transformando de a poco, caballo 5, ya estamos amenazando el peón de F7, por eso alfil E6, y alfil 3 Dama, no cambiamos, nos expulsan el caballo, y que se puede jugar acá, entre humanos, H4, el módulo no le gusta, pero hay que animarse a jugar ese tipo de posiciones de negras y no tenemos muy claro el esquema, Steinitz, vamos a ver qué hace, hace caballo D4, perdón, sí, no, perdón, hace, volvemos, caballo 4 Dama, ahora sí, amenaza a la Dama enemiga y busca algún tipo de solución, acá vamos a decir que si peón por caballo, peón por, el módulo dice que lo correcto es caballo G4, pero hay que ver si Steinitz realmente lo vio, en revistas de la época sugerían como guía principal, caballo a D5, pero acá existe esta jugada, patapúfate, que es un dolor de cabeza, y ganamos con alfil por G7, brillante, la verdad que brillante, pero volvemos, volvemos a lo que se jugó realmente, que es esta, no, se jugó caballo D4, ahora sí, caballo D4 que permite es alfil hacker, Binauer lo ve, y ya entra a ser molestoso para el negro, ¿no?, porque obliga a rey 1 torre, y acá, torre por caballo, es brillante, el módulo sigue dando igualdad, pero es brillante porque para la época este tipo de combinaciones tácticas, indudablemente, pueden dejar bloque abierto, ¿no?, es algo que tiene su belleza en el tablero, y más cuando hace que Steinitz haga un F6 que es malísimo porque le da la victoria al blanco, ¿no?, acá la única línea que parecía que podía salvar era torre por, caballo por, y caballo E5, y estamos en una línea de igualdad, ¿no?, indudablemente con alfil H7 el módulo da igualdad. Lo cierto es que como en toda partida en donde hay alguna belleza hay un error grande, el F6 es un error grande, posibilita alfil por alfil, y si peón alfil por caballo, que era la idea de Steinitz, simplemente peón por peón, y al plan que había elaborado el negro de caballo 4, se gana con G6, y no hay posibilidad de evitar el mate, es decir, la amenaza es torre por, torre por, no se puede parar, ¿no?, digo, pues no vamos a jugar a campo para demorar un poco más, ¿no?, indudablemente no hay forma de salvarse. La belleza quedó al descubierto en la amenaza de torre por H6, torre por peón ganando... Esto es, les decía, una partida del año 1896, concretamente la tengo por acá, es de Winaue y Steinitz en Ulemer 1896. Apertura central, un cambio del centro, como llamamos actualmente. Segunda entrega, que ustedes vayan buscando un poco una partida del momento casi, la que vimos de Nepo en la anterior ante Karekin, y esta en los albores de nuestra civilización. ¡Gracias por ver el video!